...en este lugar, la Iglesia Pentecostal unida en Europa para anunciar las verdades de la Biblia. La Palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Estamos en medio de una sociedad que ha implementado muchos planes para el descanso. Entre eso, se han inventado colchones para que las personas puedan dormir bien y descansar. Las empresas han inventado también pastillas para que las personas puedan tener tranquilidad. Otros han inventado los mejores planes de viaje para ir a las mejores playas con los mejores hoteles. Pero sin embargo, la vida de cada ser humano sigue con una agonía, con una depresión, con un dolor, con un cansancio. Pero hoy te quiero decir, querido amigo, que ni la pastilla, ni tampoco el mejor colchón, ni tampoco el mejor plan vacacional, es el descanso para el hombre. El único que puede dar el descanso a tu alma, es Jesucristo. El único que puede darte paz, esa paz que tanto anhelas, que tanto deseas, se llama Jesucristo. Por eso Jesucristo fue el único ser que se puso enfrente de la sociedad y les dijo, si alguno, dice, si alguno está trabajado, si alguno está cansado, venid a mí, que yo os haré descansar. Querido amigo, te quiero decir que el único sosiego, el único que da paz, el único que da esa bendición de descanso, ese es Jesucristo. Nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo Él nos ha dado un descanso espiritual. Nuestra vida estaba destrozada por el pecado, estábamos agobiados por la maldad, pero Jesucristo, en Él encontramos el sosiego. Por eso la palabra de Dios dice, el hombre, corto de día y hastiado de sin sabor. Es que el pecado lo único que deja es dolor y agotamiento espiritual, pero para eso apareció Jesucristo. Jesucristo es el mejor descanso que el hombre puede tener. Por eso querido amigo, hoy estamos predicando lo que te puede dar la paz, lo que te puede dar el descanso, lo que te puede dar la tranquilidad que muchas veces la has buscado, pero no la has podido encontrar. Hoy en Jesucristo la podrás encontrar. Te invito en el nombre de Jesús para que le abra la puerta a Jesucristo, así como nosotros le hemos abierto nuestros corazones y Él ha entrado en nuestra vida y nos ha dado lo que tanto deseábamos, la paz y el descanso a nuestra vida. Amigo, acuérdate que Jesucristo te ama y que en Él encontrarás el verdadero descanso y la verdadera paz. Dios te bendiga y te invitamos para que vengas un día a nuestras reuniones, que Dios puede hacer un milagro en tu vida, así como lo ha hecho en cada uno de nosotros. Dios les bendiga.